Sí, pues bueno, la verdad que estoy un poco mejor, quizás, adorido de la nariz, con un poco de cabeza, ¿no? Pero es por la fractura que tengo la nariz, así que mañana voy a la especialista para ver que cuando me lo van a hacer, pues pasa que acá se hace un montón de trámites para decir que le hagan algo a uno, así que estamos en eso. Yasmán, y además de la fractura de Tabique y la pérdida de algunas piezas dentales, ¿hay algún otro daño en tu rostro luego de ese choque con el defensor argentino? No, no, solamente la nariz y un diente que me lastimaron, ¿no? No, pero el CHAT me salió que tenía fisuras en el pómulo y eso lo hemos descartado ahora. Hemos descartado y me van a sacar otra resonancia porque la inflamación no me dejaba de ver, así que eso por eso le digo que acá con mucho proceso para poder que le hagan algo a uno, así que estamos haciéndolo pues bien todo eso para saber bien qué es lo que tengo en realidad para que decirme a la cirugía. Yasmán, ¿y cómo te han recibido, qué te dijeron los médicos directivos del Cosmos luego de esta salida lamentablemente lastimado de la Copa América? La verdad preocupado, pues igual que yo, no preocupado porque acá el campeonato sigue, el 28 se mueve la Copa que con Red Bull, y así que preocupado o no preocupado, son cosas que pasan en el juego y ya está, pues nos trata de asimilar de la mejor manera y haciendo todo lo que me tenga que hacer para recuperarme lo más rápido posible.